Hoy estamos de fiesta, este es 5 de diciembre 2022, las fiestas de la Virgen de Guadalupe aquí en Chichota, pero antes que nada, dato curioso, yo tenía mucho intrigo de por qué hay estas ramitas que ponen afuera de las casas, pues ahí te vas, según lo que yo entendí es que la persona que le toca recibir a la Virgen se encarga de traer estas ramitas del cerro y las entrega a los dueños de la casa, los dueños de la casa se encargan de adornarlos con poquitos, esferas, escachas, para cuando llegue la Virgen de Guadalupe pues se encuentre bien bonito y eso es cuando va a llegar la Virgen a tal barrio, en este barrio tocó el terry, y checan todos tienen sus arbolitos bien adornados, pero ahora sí vamos a ver la Virgen porque le tocó a este barrio, la dejaron bien bonita y el día de hoy la velan toda la noche. La Virgen de Guadalupe Se ha llegado la hora de elaboración del tapete donde participan toda la gente y aparte te dan pozolito, en la mañana vieron a Tolito con pan y ahorita le están dando pozolito a toda la gente que va a ver la Virgen de Guadalupe. Si no, checan la realidad. Si no, chequen la realidad porque se votó. En la realidad está en una de las calles que están paradas dentro de la capital por favor. ¡Ah! ¡Gracias!